Jaime, así del nivel de la oposición o de los que odian a López Obrador, se encendieron los colores rojo, azul y blanco, que son por cierto también coincidentemente los colores de la bandera de Rusia en varios edificios de la capital mexicana. Y fueron aprovechados estas imágenes por la oposición moralmente derrotada. Opedorra, como me la quieras aceptar a esta oposición, mi querido Jaime. Y leo, por ejemplo, de Reporte Índigo. Luego de que la noche del domingo algunos edificios gubernamentales y monumentos en la Ciudad de México se iluminaran con los colores azul, blanco y rojo, algunos capitalinos se pronunciaron sobre el tema en redes sociales. En Twitter circularon varias imágenes donde se observa que en algunos edificios se proyectaron luces con los colores azul, blanco y rojo en las fachadas de las construcciones. Esta situación causó que usuarios en redes sociales acusaran al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum de usar los colores de la bandera de Rusia. Incluso algunos sugirieron que se estaba apoyando a ese país mientras se libró un conflicto bélico en Ucrania. Pero, nada más para que quede claro, la verdadera razón por la que se iluminaron los edificios fue porque desde el pasado 25 de febrero, la Embajada de la República Dominicana, rojo, azul y blanco también en su bandera, anunció, en México anunció que con motivo del 178 aniversario de la Independencia Nacional Dominicana, la Ciudad de México se uniría a la celebración iluminando alguno de sus monumentos más importantes con los colores de la bandera dominicana, manifestando así los fuertes lazos que nos unen. Ni eso, ni a eso le pegan en la oposición. Pero, como dice el presidente, la máxima de lampa del periodismo es que lo que no mancha, tizna, mi querido Jaime. Sí, lo bueno es que hace apenas un par de horas el gobierno de México, a través de nuestro embajador en la ONU, ya presentó un proyecto de resolución junto a Francia para el cese de hostilidades en Ucrania. Tú sabes que hoy también iniciaron conversaciones en la frontera de Ucrania y Bielorrusia, pero todo, aunque parecía en principio que había cierto grado de optimismo y México estaba a favor de ese diálogo. A juzgar por lo que ha hecho México hay creciente preocupación, querido Vicente, porque hace como tres o cuatro horas estoy hablando con varias de mis fuentes en la Unión Europea y hay mucho temor, mucho temor de que realmente Putin está perdiendo la paciencia y los nervios porque la guerra en Ucrania no va como él quiere. Y el hecho de que haya amenazado con echar mano de la disuasión nuclear, es decir, de las armas nucleares, mantiene preocupada a muchísima gente. Muchos consideran que estamos viviendo una crisis quizá peor o igual de la que vivimos con los misiles en Cuba. Y hay otro elemento adicional. Algunos de los más importantes analistas de inteligencia de la Casa Blanca y los propios servicios de inteligencia vaticinan que en el curso de las próximas horas podrían producir la frase textual de Fiona Hill, una de las mejores analistas de inteligencia y experta en Rusia, dicen, no sé si ustedes ya se percataron, pero estamos inmersos ya en estos momentos en medio de una tercera guerra mundial. Esta declaración realmente ha hecho que muchos levanten las cejas porque si esto no se controla, si esto se sigue saliendo de madre, querido Vicente, yo creo que las cosas pintan muy mal. De ahí la importancia, la importancia de que México esté impulsando junto con Francia una iniciativa de resolución que busca primero que nada el cese de las hostilidades y que sobre todo también se dejen de usar armamento prohibido por las convenciones de Ginebra, armamento poderoso, las famosas bombas de racimo y los famosos son bombas también que se les llama de vacío, que en cuanto se disparan absorben todo el oxígeno que tiene el ser humano y lo evaporan. Así de cruel ese tipo de armamento que ya se está empleando. Así es que yo creo que esta iniciativa de México y Francia, ojalá, ojalá caiga en terreno fértil y por eso a mí francamente me indignan este tipo de estupideces de andar jugueteando con que el gobierno de Claudia Sheinbaum anda proyectando la bandera de Rusia. De verdad, en serio, qué poca seriedad en serio en momentos tan trágicos, tan peligrosos como los que estamos viendo, querido Vicente. Y nada más para cerrar, porque mi pecho no es bodega, yo siempre les digo que no me crean ni a mí a ojos cerrados, pues tampoco le crean a otros colegas a ojos cerrados. Me da mucha tristeza en lo que ha quedado reducido Dolly Esteves. Dice Dolly Esteves en Twitter. Y me lo pasaron porque Dolly Esteves me tiene bloqueado. Bloquear a...